Hoy estamos en un nuevo vídeo, vamos a volver a hablar de la página que hablamos de TRX Ya hicimos un sorteo en el vídeo anterior que di el ganador, hoy vamos a hacer otro sorteo Y vamos a hablar de la página que ya os hablé hace un tiempo, esta de aquí, que podéis ver el primer vídeo si queréis Pero hoy vamos a ver el segundo vídeo porque es una página que sigue pagando, que sigue funcionando y que sí que a muchos os interesa Así que simplemente para participar en el sorteo de los 5 dólares, deja tu like, deja tu comentario, suscríbete Y en próximos vídeos estaré montando el ganador Básicamente en esta página os la dejo abajo en la descripción, os registráis con un correo con el que queráis, con un número de teléfono O lo podéis inventar, 617296006 por ejemplo, ponéis la contraseña que vosotros queráis, ponéis en la contraseña Y tenéis mi código de referido que será distinto en cada caso Así que básicamente aquí os registráis y ya estaría Yo en este caso me voy a loggear porque yo tengo mi cuenta, ¿vale? Que bueno, es la que he estado utilizando Y es la que vamos a ver en el vídeo de hoy también un par de cositas, ¿vale? Así que bueno, simplemente le puedo dar recordar incluso Ahí te haces el login y ya está dentro de la página Como veis, yo ya tengo aquí unos muchísimos más TRX que la última vez Y es porque día a día lo que pasa es que te pueden meter aquí al trade Te metes al trade y tienes aquí para hacer change de 90 TRX gratis más Aquí por ejemplo, como veis, hay ideas que se me han expirado Si no los recolectas, te expiran Y si los recolectas, sí, como veis aquí, sí que los recibí 75 TRX y se te van acumulando aquí en el front page Como veis, esto ya es un número más alto Así que bueno, lo que tenemos que hacer hoy Simplemente os voy a enseñar cómo estos TRX available Que son 95 TRX que me he metido para que veáis cómo funcionan Cómo es, os lo voy a decir, cómo es que es bastante sencilla Aquí tenemos también el tema de la financiación de Mindsmen Que también es bastante interesante 3 días, 15 días, 45 días, 90 días y 180 días También tenemos el tema de la invitación Que es el código que os pondré abajo en la descripción Para que todos los referidos que tengáis aquí de comisión Pues bueno, viene bien de la gente que se vaya metiendo Así que se agradece Y luego tenemos el tema del mineo, ¿vale? Así que bueno, básicamente tenemos el tema del mineo Que aquí tenemos la opción de los TRX, total asset balance Y tenemos la zona del team Donde podremos ver absolutamente todo esto de las cuentas Según los niveles que vayamos, que vayamos desbloqueando Aquí tenemos absolutamente todo esto La gente que se va metiendo Así que interesante que ahí os tenga absolutamente a todos Aquí tenemos también el tema del finance core Que aquí tenemos absolutamente todo Ahí está, como veis, suces, suces, suces Luego también tenemos noticias Tenemos el tema del USDT mining Que la veremos después Bueno, ya lo podemos ver Porque básicamente es una página de recompensas Con el tema de minado con USBT Que podemos conectar directamente aquí Con nuestro metamask Ahí está, para ver solo las direcciones Conectamos y tenemos aquí para directamente Hacer el tema del DeFi y USBT Que está bastante interesante también Para que note USBT directamente y no TRX Así que eso también se podría mirar Porque es un tema interesante Pero hoy no hemos venido a hacer esto Sino que hemos venido directamente también a hacerlo El tema del transfer Que vais a ver como es, ¿vale? Lo que tenemos que hacer Pues aquí tenemos a Payable Tenemos 25 TRX Como veis tenemos que pulsar aquí Ponemos el número de 25 Y ponemos nuestra contraseña de la cuenta que hemos creado, ¿vale? Simplemente hacemos confirm Y ya lo tenemos aquí en Basic Account Que esto es realmente a los TRX que hemos mandado antes, ¿vale? Así que aquí tenemos el tema de las comisiones Que ahora mismo están cero Y tenemos el tema de la Payable Account Como veis 0.3x, 0.3x, ¿vale? Podemos también recargar la página Para ver que está todo correcto Ahí está absolutamente todo El Payable y absolutamente todo, ¿vale? Ahora por ejemplo Aquí día a día Lo que tenemos que hacer es irnos aquí a Withdraw Y en el tema de la comisión Darle aquí a Withdraw Y como veis tenemos 1.13 Para retirar máximo 1.13 tenemos Porque es lo máximo que podemos retirar hoy Aquí lo que tenemos que poner es la billetera, ¿vale? Tenemos que poner la billetera directamente TRX Que tengamos Y también tendremos que poner la contraseña Que tengamos por aquí, ¿vale? Así que simplemente ponemos la contraseña nuestra Que es absolutamente nuestra Y yo por ejemplo en mi correo Nos vamos aquí a Gmail Yo cada uno que tenga su clave donde quiera Voy aquí en mi correo Que espero tener... No, lo tengo mal puesto Así que no es este de aquí Sería meternos en otro correo Básicamente en este A ver si me deja sin poner la contraseña Vale, creo que no lo va a dejar sin poner la contraseña Vale, tenemos que meternos Así me deja Nos metemos Y bueno, simplemente aquí Yo tengo un correo Que se llama TRX, ¿vale? Y yo tengo aquí mi cuenta de TRX, ¿vale? Como veis billetera TRX Aquí simplemente es una billetera para recibir, ¿vale? Yo cada uno que tenga en su exchange Diferente cada uno su billetera Copiamos aquí Y ya esto lo confirmamos Confirmamos Y ya hemos retirado, como veis Los 1,13 TRX Ya están retirados Y ya están en mi billetera Así que así de sencillo Es retirar también el dinero día a día Que se va generando En lo que viene siendo la aplicación Ya lo tengo en mi monedero Como veis Bueno, no lo veis Pero me acaba de llegar la notificación De 1,13 TRX Que me han llegado Que a precio de hoy El token TRON Token TRON AUSDT Bueno, lo pongo por aquí Donde sea Pues 1,13 Pues a ver, bastante poco Son 6 céntimos Pero bueno 1,13 Y día a día vamos retirando Pues poquito a poquito Se puede retirar día a día 0,5 O así Son 7 céntimos Así que bueno 7 céntimos al día Bueno, sé que es poquito Pero bueno, al final pues Todo va sumando Así que nada Este es el retorno de inversión Esto es como funciona Es interesante Ya os digo que es interesante Aquí es para salir Aquí el tema de la tab Que también Pues bueno, lo tenéis en la Play Store Donde sea, ¿vale? Con bastante sencillo Nada falta en siquiera tenerlo en el ordenador Aquí en la Play Store Lo tenéis Es, ya digo Bastante legal la página A mí en el momento me está pagando Y día a día pues estoy recogiendo recompensas Y en la moneda En la moneda TRON Que después ya veremos Si la moneda Pues TRX Pues puede pegar Una buena subida En algún momento Y esta pues Y esto al final sea Un buen explosión de recompensas Porque esto a 5 años Por ejemplo aquí Tienes un máximo histórico A 0,13 Y ahora mismo tenemos a 0,6 Así que tendríamos Un por 2 En todo lo que estamos ganando Actualmente Si lo holdeamos Así que nada gente Este es el proyecto La verdad que bueno Esto ya lo vimos El otro día Ya digo que podéis consultar El primer vídeo Para verlo todo bien Pero bueno Este es el proyecto Espero que os haya gustado Como siempre Like, suscripción Todo se agradece Y como veis Todo esto Lo he acumulado Que tengo en la página web 164 dólares En TRX Pero esto se va retirando Muy muy poco a poco Es un proyecto Muy a largo plazo Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre digo Un like Una suscripción Todo se agradece Y nos vemos en el siguiente vídeo No te olvides del sorteo Dejame tu like Y nos vemos Hasta la próxima Chao